¿Qué es la Universidad de la Universidad? ¿Qué es la Universidad de la Universidad? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad? De todos modos, el libro aborda temas de rabiosa actualidad en el ámbito de la protección de datos, como son el derecho al olvido, los menores y las redes sociales, los ficheros demorosos, el cloud computing o computación en la nube. Una serie de temas de los que yo creo que tanto aquellos que son legos en derecho, en la materia, como a los propios profesionales, una lectura de cualquiera de sus capítulos puede despejarles numerosas dudas. De todos modos, yo creo que es Javier el que puede desgranarnos todavía mejor algunos de los apartados más relevantes del libro. Muchas gracias, Víctor. Para mí es un placer estar aquí presentando este libro, en el que a través de sus más o cerca de mil páginas hemos tratado numerosos aspectos relacionados con la protección de datos, materia, como ha dicho Víctor, de rabiosa actualidad, por muchos motivos. En primer lugar, todos sabemos o hemos oído hablar en los medios de comunicación y sobre todo en Internet, aquellos que a poco hayan navegado, el famoso derecho al olvido reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, ese derecho que aparentemente tenemos todos los ciudadanos de desaparecer de aquellas páginas donde nuestros datos de carácter personal, ya sean imágenes, sean de diferente tipo de información, pudiera aparecer. Es decir, ese derecho de disposición sobre nuestros propios datos personales está de plena actualidad no solo en los tribunales, sino también en el legislador europeo y, por supuesto, también nacional. Y digo europeo porque se está a la espera de una aprobación de un nuevo reglamento en materia de protección de datos, un nuevo reglamento a nivel europeo en esta materia. No obstante, hemos recogido en el libro gran parte de estos borradores iniciales de proyecto europeo en materia de protección de datos, de reglamento, como digo. Si tratamos en el libro temas no solo relacionados con Internet, como puede ser el derecho al olvido, como digo, o la privacidad en redes sociales, que ocupa un capítulo específico, un tema que nos parece de absoluto interés, no solo analizamos desde un punto de vista administrativo o civilista, sino incluso a veces desde un punto de vista penal, lo que corresponde a determinadas actitudes o acciones que pudieran acaecer en el ámbito de las redes sociales. Tratamos otros temas diversos, como puede ser, por ejemplo, los ficheros de solvencia, patrimonial y crédito, es decir, los ficheros de morosidad, los ficheros de morosos, en los que se incluyen las referencias de personas que han impagado. Bueno, pues analizamos desde un punto de vista jurídico, evidentemente, todos aquellos requisitos que la normativa impone para el registro de los datos personales de aquellos impagados en estos ficheros. Analizamos los que son, proporcionamos modelos y formularios para poder utilizar frente a estos ficheros y analizamos un montón de normativa, no solo normativa, evidentemente, sino jurisprudencia de todas las jurisdicciones para analizar este ámbito. Analizamos multitud de asuntos de gran actualidad también, como es, por ejemplo, el cloud computing, es decir, la computación en la nube, los peligros a la privacidad, a la protección de datos que tenemos que tener, no solo los usuarios, sino también todas aquellas entidades privadas y públicas que utilizan estos sistemas de almacenamiento en nube. Analizamos también, hay un capítulo específico también de protección de datos en la administración pública, que es el principal, sino, vamos, el más llamativo, responsable de ficheros en los que tienen una ingente, como es imaginar, una ingente cantidad de información y de datos personales de todos los ciudadanos. Tratamos en el libro capítulos específicos también sobre comunidades de propietarios, su implicación en materia de protección de datos, especial también referencia, hacemos en el libro a la publicidad y comercio electrónico, a la normativa de cookies que ha mencionado Víctor, etc. Como dice Javier, también hay, además de entrar a fondo en el análisis de la protección de datos y su relación con determinados sectores, con la educación, con el ámbito de la salud, con la administración pública, también referente a la labor diaria que desarrollan abogados y procuradores y cómo puede afectarlos tanto a ellos como a los datos de sus clientes el tema de protección de datos. También hacemos referencia, hacía Javier una mención al nuevo reglamento, al futuro reglamento, que es probable que el año que viene sea aprobado y probablemente en 2016 esté en vigor, a una serie de figuras nuevas que crea el propio reglamento, como es el delegado de protección de datos. Pero no solo se hace un análisis detallado de cada sector y específico, sino que para aquellos que no dominéis la materia o que queráis tener una primera aproximación a la protección de datos, hay una serie de capítulos más generales o iniciales en el que se describe desde qué es la protección de datos como un derecho fundamental, su lugar en la legislación española, en la legislación europea y en el mundo. Y también damos una serie de pautas de cómo poder cumplir con las obligaciones que impone la propia Ley Orgánica de Protección de Datos y el reglamento que la desarrolla, bien si somos obligados a recabar datos de terceros y a poder garantizar la privacidad de sus datos y seguir una serie de protocolos de seguridad, o bien informando de los derechos que como ciudadanos tenemos frente a aquellos que recaban nuestros datos. Perfecto. Una pregunta para contextualizar un poquito más la protección de datos. Yo me pongo en el caso de muchas personas que nos pueden estar siguiendo ahora mismo y que se pregunten de forma personal qué podemos hacer para proteger nuestros datos. Desde ese cuestionario, en un momento dado que rellenamos, igual no vemos que tenemos que poner una crucecita para que utilicen nuestros datos personales, ¿qué consejos nos podéis dar vosotros para el día a día? Yo creo que hay dos tipos de respuesta, yo creo que nos la vamos a repartir. En primer lugar, desde el punto de vista personal, estar seguro de que cuando uno va a facilitar sus datos para cualquier tipo de servicio, se le ofrecen los derechos básicos que contiene el derecho a la protección de datos, que uno sepa para qué van a utilizar sus datos, con qué objeto, con qué finalidad se van a almacenar, cómo se van a almacenar, dónde puedo ejercer mis derechos para acceder a esos datos, para rectificarlos, para oponerme a ellos. Pero además del mínimo, que puede ser eso, eso como derechos, también como obligaciones, y aquí le paso la palabra a Javi, hay una serie de obligaciones, tanto desde el punto de vista formal, para cumplir con la legislación, como desde el punto de vista informático, que facilitan que esos protocolos de seguridad sean los adecuados. Existe un montón de obligaciones para aquellos que tratan datos de carácter personal, para sectores muy diversos, aunque contestando a tu pregunta, lo primero que recomendaríamos sería que el usuario leyera lo que va a firmar. Sabemos que esto no es posible, no es que sea posible, materialmente es posible, pero no lo vamos a hacer, no se hace. El usuario no lee, por ejemplo en internet, cuando descarga una aplicación a través de su smartphone, no lee los datos a los que está dando acceso a ese proveedor de servicios que te está vendiendo, entre comillas, preguntémonos por qué los programas son gratuitos, los programas no son gratuitos, los programas aparentemente son gratuitos, pero lo que nosotros estamos vendiendo son nuestros datos personales, estamos vendiendo nuestros hábitos de navegación, estamos vendiendo nuestros gustos, preferencias, estamos vendiendo, imaginaros en Facebook, cuando nosotros damos a me gusta a determinadas páginas, determinado contenido, incluso contenido sexual o de orientación sexual, es decir, estamos diciendo a Facebook, a Zuckerberg, estamos diciéndole un montón de cosas de nuestra vida personal, muchísimas cosas, todo eso Facebook nos lo pone encima de la mesa para que nosotros digamos me gusta, no me gusta. Claro, si además tenemos en cuenta que Facebook, ya que hablo de Facebook, en fin, es una red social muy importante, o por lo menos en cuanto al número de usuarios, pues aunque nosotros leamos las condiciones legales que vienen dentro de esa aplicación, cuando nosotros operamos allí, nos daremos cuenta cómo no están ubicadas en Europa, están en Estados Unidos, por tanto, la protección europea en materia de protección de datos es nula, o prácticamente nula, o sea, Facebook hace absolutamente lo que le da la gana, con los datos personales de los usuarios europeos, absolutamente le da igual. Solo hay una red social en España o en Europa, bueno, en España, que es Twenty, que sí que ha adoptado todos los requerimientos por parte de la Agencia de Protección de Datos, pero siendo conscientes de que realmente no estamos vendiendo nuestros datos por la utilización de un programa, por ejemplo ese, o rellenando un formulario, entrar en un sorteo o lo que sea, sabemos que participando en ese concurso lo que estamos haciendo es vender nuestros datos personales. Simplemente ser conscientes de que esto lo estamos haciendo y saber que tenemos una serie de derechos que a veces, que muchas veces van a funcionar, porque nos ceñiremos en un ámbito europeo, pero otras muchas veces no van a funcionar, porque el responsable está en Ucrania o está en países fuera del espacio económico europeo. De todos modos, la palabra que veo aquí, Raquel, es el consentimiento. Javier tiene razón, no leemos lo que nos ponen delante, pero a veces, aunque lo leamos, o aunque el común de los mortales lo lean, no lo entienden. Es cierto también que desde las propias autoridades de protección de datos, la propia Agencia Española de Protección de Datos, el Supervisor Europeo, han insistido muchísimas veces en la necesidad de facilitar o de hacer más sencillos los textos en los cuales al usuario se le presentan aquellas finalidades con las que van a ser usadas los datos, si consiente o no consiente para que se le envíen determinadas informaciones y al final, es cierto lo que dice Javier, van a utilizar esos datos con fines comerciales, con fines publicitarios, trazando nuestro perfil y a partir de ahí no tenemos más que acceder a cualquiera de los perfiles que tenemos para ver que si en un momento dado hemos buscado un hotel en determinada ciudad o hemos buscado un determinado servicio sin haberlo comprado y sin haber dejado nuestros datos en esa empresa, Facebook o el propio LinkedIn incluso te sugieren rápidamente aquello que has buscado y que por arte de magia aparece a la izquierda o a la derecha en forma de banners que religiosamente pagan a la red social esas empresas. Es difícil de regular, sobre todo por lo que dice Javier. Ya que sacamos a colación Facebook, creo que también habrá muchísimas personas que bien o sean padres o madres o que tengan niños a su alrededor, ¿cuál es la situación del menor en las redes sociales? ¿Para quién va la pregunta? Pues por ejemplo para ti Javier, muchas gracias. Bien, la pregunta es sencilla y a la vez es muy complicada. Los menores tienen unos derechos específicos y se analiza en el libro, como no puede ser de otra forma, en materia de protección de datos hay unas garantías adicionales que no se tienen para los mayores de edad, pero cuando hablamos de redes sociales el tema se complica enormemente porque hay que distinguir aquellas redes sociales que se pudieran encontrarse, como he dicho antes, en la Unión Europea, dentro del territorio del espacio económico europeo, es decir, dentro de la Unión, en el que sí van a tener que cumplir la normativa europea en materia de protección de datos, pero nos podemos encontrar con redes sociales ubicadas, como he dicho antes, fuera del espacio económico, fuera de la Unión. Entonces, esas garantías adicionales no van a existir y por tanto los padres tendrán que ser muy cuidadosos respecto a las redes sociales que pueden utilizar sus hijos. Es muy difícil, existen técnicas o software que puede limitar la utilización no solo de redes sociales, sino de internet dentro de los ordenadores para limitar a los menores la entrada en determinadas páginas o el lado oscuro de la red, no adecuado para menores, pero yo creo que todo pasa por una concienciación del menor explicándole las consecuencias que tiene, el incluir una determinada foto suya, que aparentemente es, bueno, pues inocente, una foto en la piscina o en la playa con tus amigos o con tus amigas, pero que puede haber terceras personas que, como es evidente, lo pueden interpretar de una forma totalmente delictiva. Y, por supuesto, la prevención, sobre todo la concienciación, es lo más importante. Luego, detrás vendrá toda la normativa en materia de protección de datos penal, etcétera, de protección del menor, pero evidentemente todo pasa por una concienciación. Y, una vez más, todo pasa también por el consentimiento. De hecho, en el libro se detalla este aspecto y nos detenemos en él porque aquellos menores de 14, o también aquellos incapaces que pretendan crearse un perfil en una red social van a tener que contar siempre o bien con el consentimiento de los padres o de los tutores. De todos modos, esa es la parte legal. La otra parte, la real, la del día a día, es mucho más compleja. Teniendo en cuenta que hoy en día los niños nacen con una tableta o con un iPhone debajo del brazo, es muy complicado controlar esa actividad. A veces basta con que se creen una cuenta y en esa cuenta mientan y den que tienen 18 años y lo hagan medianamente bien para que los padres, que probablemente no han accedido, muchos de ellos, a una red social, no sean capaces de controlar esa actividad. Por eso pasa por la concienciación más de los padres que de los propios niños. Perfecto, pues en principio damos por terminada aquí esta presentación. Podríamos alargarla muchísimo más, pero para eso también les invito a que a través de la página web de la Universidad Isabel Primera, que es www.ui1.es, puedan acceder a todas las redes sociales de la Universidad y podamos crear un debate con sus opiniones. Víctor Cazurro Barahona, Javier Álvarez Hernando, muchísimas gracias. Y por último también recordarles que tienen, para quien quiera más información, este maravilloso libro que es Practicum, Protección de Datos 2015, editorial Thompson, Reuters, Aransadi. Y bueno, que como siempre la Universidad Isabel Primera está abierta para cualquier duda, cualquier comentario y por supuesto mis dos compañeros aquí presentes. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a ustedes también por conectarse en directo y volveremos a estar presentes en breve. Muchas gracias. 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 Gracias.